La población boliviana incrementó el consumo de quinoa de 15.000 toneladas a más de 20.000 toneladas por año a escala nacional. Así lo dio a conocer el director del Centro Internacional de la Quinoa, Edgar Solís, mediante un comunicado. El pasado 2014 el consumo per cápita, es decir, por persona anual de quinoa en Bolivia, estaba en 0.45 kilogramos. Para el 2016 aumentó a 1.4 kilogramos y para el 2017 subió a 1.5 kilogramos. La meta es llegar a 3 kilogramos hasta el próximo 2019, de acuerdo con los datos del SIC. A diferencia de otros países, la quinoa real boliviana se caracteriza por su producción estratégica orgánica y por ello no solo se destaca en el mercado nacional, sino también en el internacional. En la actualidad la producción de quinoa en el país oscila entre los 65.000 y 68.000 toneladas anuales y la demanda interna alcanza las 15.000 toneladas, por la que existe 50.000 toneladas excedentes del grano para su exportación. Gracias por ver el video.